Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas de la gran familia de Radio Fides y San José TV. Estamos transmitiendo en directo desde la Santa Madre Iglesia Catedral Metropolitana la Santísima Eucaristía con motivo de la solemnidad del glorioso Patriarca San José, esposo de la Santísima Virgen María, hoy 19 de marzo, la fiesta más importante en este año dedicado a San José por el Papa Francisco. Recordemos que el Papa Francisco decretó que del 8 de diciembre del año 2020 al 8 de diciembre del año 2021 sea un año dedicado a San José. La razón, bueno, es que se cumplen 150 años de la dedicación de San José como patrono universal de toda la iglesia. Ya tenemos la señal en directo desde la Catedral Metropolitana y esta transmisión, esta celebración, perdón, la procesión inicial empezará desde la Casa Arzobispal aquí al costado sur de la Catedral sobre el Boulevard de la Avenida Cuarta y vendrá en procesión, nada más que sin fieles, únicamente los celebrantes de esta Eucaristía. Y ahí tenemos la imagen de San José para quienes nos siguen a través de Radio Fides 93.1 FM Recuerden que también a través de nuestro Facebook Fides CR ustedes pueden ver esta transmisión y también a través desde luego San José TV. Ahí están ya los seminaristas arquidiocesanos listos para iniciar esta procesión de entrada que estará comenzando desde la Casa Arzobispal. Ahí se han citado a todos los sacerdotes, diáconos y obispos que van a concelebrar esta Eucaristía porque, bueno, debido a la cantidad, por supuesto, de sacerdotes y por el espacio que hay ahí es más fácil que puedan revestirse y ahí mismo iniciará entonces la procesión que vendrá sobre el Boulevard de la Avenida Cuarta y tomará solamente los 50 metros que haya de la esquina de calle 0 hasta el atrio principal de la Catedral Metropolitana donde estará entrando en procesión la imagen, la venerada imagen de San José. Ya estamos viendo cómo los seminaristas están levantando la imagen para que inicie ya esta procesión. También estarán ya en esta Eucaristía los nuevos canónigos que el día de ayer, 18 de marzo, fueron investidos e instituidos por el señor Arzobispo Metropolitano. Estas celebraciones se las llevamos el día de ayer y hoy estarán todos los muy ilustres señores canónigos del Cabildo Metropolitano. También estarán acompañando esta celebración eucarística algunos obispos de la provincia eclesiástica de Costa Rica y también un maravilloso regalo de esta celebración es que está justamente en el marco de la celebración del centenario de la provincia eclesiástica de Costa Rica. Ya vemos la imagen de San José, una de las imágenes más antiguas del glorioso patriarca San José en procesión que trae en su base decoración de unas pareceras que son como unas orquídeas de color morado propias también para este tiempo de cuaresma. Vemos la Cruz Alta ya ahí sobre el boulevard de la avenida Cuarta Los seminaristas junto con los cereales van delante de esta procesión Luego sigue la imagen de San José con el niño Jesús en sus brazos De esta manera iniciamos esta transmisión especial en este día de fiesta Vemos estas hermosas imágenes también desde el atrio de la Iglesia Catedral Metropolitana La puerta principal Vemos como en este momento ya estamos esperando el arribo de esta procesión de entrada de esta celebración eucarística. Vemos los seminaristas arquidiocesanos que ya están en procesión También vemos a gran cantidad de sacerdotes por supuesto que han venido de nuestra arquidiócesis para participar de esta celebración eucarística en este día hermosísimo dedicado al glorioso patriarca San José. Hoy es solemnidad, hoy nuestra iglesia arquidiocesana está de fiesta porque recordemos que San José es patrono de la arquidiócesis, es patrono de la provincia de San José es patrono de la República de Costa Rica y por eso hoy es un día muy especial Vemos algunos de los señores presbíteros también que vienen acompañando esta celebración Ya San José en este momento, la imagen antiquísima de San José está tomando la calle Cero que en este momento ha sido cerrada brevemente y ya los seminaristas vienen precisamente en el centro de esta calle con la imagen de San José También vemos a los señores obispos que van a concelebrar desde luego nuestro pastor, Monseñor José Rafael Quirós Monseñor Daniel Francisco Blanco Méndez, obispo auxiliar de esta arquidiócesis También vemos a Monseñor José Manuel Garita Herrera quien es el presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica y también, si no me equivoco, me pareció ver ahí a Monseñor Bruno Muzaró quien es el nuncio apostólico de su santidad en nuestro país En este momento viene la imagen de San José por calle Cero ya llegando casi al atrio de la Catedral Metropolitana un momento hermoso, vemos también a los señores canónigos que han venido a participar de esta celebración eucarística y que, bueno, engalana y embellece esta celebración de la Eucaristía en honor al glorioso Patriarca San José el título de este día es San José Esposo de la Santísima Virgen María porque recordemos que también en San José tendremos otra fiesta el primero de mayo pero es San José Obrero, dedicado, que ese día es dedicado también a todos los trabajadores vemos la gran cantidad de sacerdotes que en este momento están sobre la avenida del bulevar de la avenida Cuarta que ya también van pronto a ingresar a calle Cero viene también diáconos, viene también el muy ilustre señor presbítero Francisco Morales González quien es ceremoniero también del señor arzobispo y también, bueno, la Catedral ya en su capacidad máxima debido al aforo que el día de hoy, bueno, se permite, son 300 personas y ya está el aforo completo para esta celebración eucarística la imagen de San José ya en este momento está frente a la puerta principal ya están los seminaristas subiendo con mucho cuidado, por supuesto por esta imagen tan bellísima y una imagen muy antigua registros exactos, exactos no hay pero según lo que nos contaba el padre Francisco Morales puede rondar entre el año 1830-1850 que esta imagen que es de origen guatemalteco está en esta iglesia catedral metropolitana así que ya en breve momento lo dejaremos con el sonido ambiente desde la catedral vemos todavía la procesión que en este momento los señores obispos ya están tomando el rumbo hacia calle Cero para participar de esta celebración también vemos a Monseñor Fray Gabriel Enrique Montero si no nos equivocamos es el obispo de la diócesis de San Isidro del General que también viene a concelebrar en esta eucaristía así que es un día de fiesta para nosotros en la arquidiócesis de San José y no solo aquí en la arquidiócesis sino también un día de fiesta para todo el país porque recordemos que San José es el patrono de Costa Rica así que nos disponemos porque en este momento ya va a iniciar el canto de entrada y ahorita están haciendo los seminaristas una breve pausa ya con la imagen de San José prácticamente dentro de la catedral para comenzar así de esta manera con mucha solemnidad con mucho gozo con mucha alegría esta celebración que se la llevamos a través de Radio Fides 93.1 FM y recuerde que usted puede a través de nuestro Facebook Fides CR también seguir esta transmisión y a la vez si usted tiene la posibilidad le pedimos que pueda compartirla para que muchos otros hermanos nuestros puedan unirse en este día de fiesta en nuestro país más aún en el marco de la celebración de este año dedicado a San José también recordemos que hoy inicia un año dedicado a la familia año dedicado a la familia a Moris Letizia con motivo del quinto aniversario de la publicación de esta carta del Papa Francisco para todas las familias así que de hecho por la noche hoy a las 7 tendremos una transmisión especial con motivo de la inauguración del año de la familia a Moris Letizia justamente iniciando hoy en el día de San José padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo padre noticio el que cuidó sin sin ninguna complicación a Jesús como su propio hijo el hombre del silencio el hombre justo como dice el Evangelio es a quien celebramos hoy que con su ejemplo su protección su intercesión pedimos por la iglesia es patrono de la buena muerte es patrono de los seminaristas es patrono de la iglesia universal en fin San José es un hombre excepcional que en medio de su silencio nos ha venido a enseñar la oración nos ha venido a enseñar la contemplación a proteger la sagrada familia una de las letanías en honor a San José dice precisamente eso San José protector de las familias ruega por nosotros los dejamos con el sonido ambiente desde la iglesia catedral metropolitana en esta transmisión en la solemnidad de San José el esposo de la santísima Virgen María como patrón de la iglesia católica motivo por el cual el Papa Francisco declaró este año desde el 8 de diciembre pasado hasta el 8 de diciembre del 2021 un año dedicado especialmente a él San José siempre es un signo de esperanza más aún en este tiempo de cuaresma les invito a volver la mirada hacia nuestro patrono para apuntarnos y asistir a su taller de carpintería y a su lado aprender a ser como este Padre que custodia como este Padre que sueña y pidámosle que nos enseñe a descubrir con fe la alegría de que todo sucede para el bien de quienes aman a Dios unidos celebremos esta solemne Eucaristía y alabemos al mejor de nuestros padres les llevamos la imagen como lo están haciendo con un fuerte aplauso que exprese nuestra devoción a nuestro patrono a nuestro tratamiento También se distribuvió Siempre se tinem el varón que aceptó al Mesías Que mi miseria es silencio y siempre devoción Que tu ejemplo nos aliente A ser pastores según el corazón de Dios A su esposo de la Virgen es inspiración Para vivir con entrega y compasión En tu silencio vivís en humildad Conviste con la obra de salvaje a la humanidad Glorioso San José guirá siempre de la Iglesia Hombre bueno y justo le damos a tu hijo Y permite que seamos bienes Sencillos y obedientes A nuestra vocación Cuando haces en el misterio de la redención Cuando en tus brazos tuviste el libro de Dios Sodio de los tesoros precioso del Padre Amaste a María Cual fiel y dulce esposo Glorioso San José guirá siempre de la Iglesia Hombre bueno y justo le damos a tu hijo Y permite que seamos bienes Sencillos y obedientes Nuestra vocación Hombre que en los sueños descubrió la voluntad de Dios Viviendo compasión Y escuchando la voz del Señor Vencedor del miedo Esposo de María Son Dios del Señor Son Dios del Verbo Y con el mejor de Nazaret Glorioso San José guirá siempre de la Iglesia Hombre bueno y justo le damos a tu hijo Hombre bueno y justo le damos a tu hijo Y permite que seamos bienes Sencillos y obedientes A nuestra vocación Que viviste en el silencio y siempre de la acción Que tu ejemplo nos alienten A ser pastores según el corazón de Dios A su esposo de la Virgen es inspiración Para vivir con la entrega y compasión En tu silencio viviste en humildad Este colaborador Que salvaré a la humanidad Glorioso San José guirá siempre de la Iglesia Hombre bueno y justo le damos a tu hijo Y permite que seamos bienes Sencillos y obedientes A nuestra vocación Abrazaste el misterio de la redención Cuando en tus brazos tuviste al Hijo de Dios Estorio de los tesoros preciosos del Padre Amaste a María Amaste a María Cuán fiel y dulce esposo Glorioso San José guirá siempre de la Iglesia Hombre bueno y justo le damos a tu hijo Y permite que seamos bienes Y permite que seamos fieles Sencillos y obedientes Nuestra vocación Amén Un hombre que en los sueños Descubrió la voluntad de Dios Viviendo en compasión Y escuchando la voz del Señor Espaldirá el Señor Pequeña Descubrió la voluntad de Dios Si ongócate la voluntad de Dios A su herencia desearía tu hijo, y permite que seamos fieles, sencillos y obedientes, a nuestra vocación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que es tres veces santo, y que es admirable en sus santos, esté con todos ustedes. Amén. A los hermanos obispos de la Conferencia Episcopal, también a su Excelencia, Monseñor Bruno Muzaró, quien nos hace sentir cercana esa presencia del Santo Padre, y por ello, hoy también, damos gracias al Señor en esta celebración, porque hace ocho años el Santo Padre asumió su Ministerio Petrino. Agradecemos al Señor por tanta bondad. Mi saludo también a el Venerable Cabildo Metropolitano, a los queridos sacerdotes, diáconos, seminaristas, y también a la señora Vicealcaldesa, doña Paola Vargas, y también a don Jorge Villalobos, quienes siempre manifiestan esa cercanía de parte del Gobierno local, y tenemos en presente en la oración a don Johnny como alcalde. Que el Señor, estando en el corazón de todos y cada uno de nosotros, pues haga posible el que atendamos a ese llamado que Él continuamente nos hace, y sobre todo, en este tiempo de cuaresma, que demos el paso hacia adelante a una sincera conversión. Vamos, pues, a reconocer los pecados cometidos, y nos preparamos así para la celebración de estos santos misterios. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Con gran alegría, entonamos el himno de alabanza a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que amamos al Señor Por tu inmensa gloria te amamos Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo A ti me nuestro suplicó Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Porque sólo Tú eres Santo Sólo Tú Señor Sólo Tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén 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 Oramos Dios Todopoderoso que pusiste bajo la fiel custodia de San José los comienzos de la salvación humana. Te pedimos que por su intercesión pueda tu iglesia llevarla siempre a su plenitud. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La palabra de hoy nos recuerda las promesas de descendencia que Dios hizo a Abraham quien supo confiar en el Señor y a David, un rey según el corazón de Dios que quiere construir un templo a Dios y en Jesús, hermanos, se lleva a cabo, se cumplen esas promesas. Él es el nuevo templo pudiendo adorar a Dios en espíritu y verdad pues Jesús es el sí de Dios. que las virtudes de San José que nos enseña el relato evangélico principalmente la confianza al plan de Dios nos ayude a reconocer nuestras limitaciones y abandonarnos a ese plan de Dios en nuestras vidas. Atendamos a la palabra. Lectura del segundo libro de Samuel En aquellos días el Señor le habló al profeta Natán y le dijo Ve y dile a mi siervo David que el Señor le manda decir esto Cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres engrandeceré a tu hijo sangre de tu sangre y consolidaré su reino Él me construirá una casa y yo consolidaré su trono para siempre yo seré para él un padre y él será para mí un hijo tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí y tu trono será estable eternamente Palabra de Dios Su descendencia perdurará eternamente su descendencia perdurará eternamente Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor y daré a conocer que su fidelidad es eterna pues el Señor ha dicho mi amor es para siempre y mi lealtad más firme que los ángeles su descendencia perdurará su descendencia perdurará su descendencia perdurará su descendencia perdurará el Dios el Dios que me protege el Dios que me protege y que me salva yo jamás le retirará yo jamás le retiraré mi amor ni violaré el juramento que le hice su descendencia perdurará eternamente Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos La promesa que Dios hizo a Abraham y a sus descendientes De que ellos heredarían el mundo no dependía de la observancia de la ley Sino de la justificación obtenida mediante la fe En esta forma, por medio de la fe que es gratuita Queda asegurada la promesa para todos sus descendientes No sólo para aquellos que cumplen la ley Sino también para todos los que tienen la fe de Abraham Entonces, Él es Padre de todos nosotros Como dice la Escritura Te he constituido Padre de todos los pueblos Así pues, Abraham es nuestro Padre Delante de aquel Dios en quien creyó Y que da la vida a los muertos Y llama la existencia a las cosas que todavía no existen Él, esperando contra toda esperanza Creyó que habría de ser Padre de muchos pueblos Conforme a lo que Dios le había prometido Así de numerosa será tu descendencia Por eso Dios le acreditó esta fe como justicia Palabra de Dios ¡Honor y gloria a ti, Señor Jesús! 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 Señor Jesús Con honor y gloria a ti Señor Jesús El Señor esté con ustedes Con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo Gloria a ti Señor Jacob engendró a José El Esposo de María De la cual nació Jesús Llamado Cristo Cristo vino al mundo De la siguiente manera Estando María su madre Desposada con José Y antes de que vivieran juntos Sucedió que ella Por obra del Espíritu Santo Estaba esperando un hijo José Su esposo Que era hombre justo No queriendo ponerla En evidencia Pensó dejarla en secreto Mientras pensaba Estas cosas Un ángel del Señor Le dijo en sueños José Hijo de David No dudes En recibir En tu casa A María Tu esposa Porque ella Ha concebido Por obra Del Espíritu Santo Dará a luz Un hijo Y tú le pondrás El nombre de Jesús Porque él salvará A su pueblo De sus pecados Cuando José Despertó De aquel sueño Hizo lo que le había mandado El ángel Del Señor Palabra Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Permanecen en pie Con honor y gloria a ti Señor Jesús Con honor y gloria a ti Señor Jesús Con honor y gloria a ti Señor Jesús Con honor y gloria a ti Muy queridos hermanos y hermanas Nos llena De inmensa alegría El poder reunirnos Tanto acá En la Santa Iglesia Catedral Como a través De los medios De comunicación social De la Arquidiócesis De San José Radio FIDE San José Televisión Y muchas redes sociales Que se unen a nosotros Nos alegra poder reunirnos Para celebrar Esta solemnidad En honor a San José Esposo De la Virgen María Patrono de la Iglesia Universal Y de nuestra Iglesia Arquidiocesana En este año En que el Santo Padre Papa Francisco Ha querido dedicar A la veneración Del Padre Putativo Del Señor Saludo especial A nuestro Pastor Monseñor José Rafael Quiroza Arzobispo Metropolitano A su Excelencia Monseñor Bruno Muzaró Nuncio Apostólico De su Santidad Acá en Costa Rica A los demás Obispos De la Conferencia Episcopal Que nos acompañan A todos los Sacerdotes Diáconos Miembros De la Vida Consagrada Seminaristas A los representantes De la Municipalidad De San José Y a todo el Pueblo De Dios Que se une a nosotros En esta fiesta Dedicada al Glorioso Patriarca En esta solemnidad Hermanos Las lecturas Que se han proclamado Nos llenan De esperanza Y también De un compromiso Serio En nuestro caminar De cristianos La Vida De San José A quien La Palabra De Dios Llama Hombre Justo Es ejemplo De como debe ser Un creyente El San José Que como Abraham Espera Contra toda esperanza Confiando Únicamente En Dios Y siendo Obediente A su Palabra La Sagrada Escritura Presenta a José Como el hombre Del silencio Sin proferir Palabra alguna El Patriarca Es presentado Escuchando Y obedeciendo A Dios Es ahí Donde se manifiesta Su camino De santidad Abriendo su corazón A la voluntad De Dios Escuchando su Palabra Y poniéndola En obra Y encontrando En esta Palabra Su vocación Es decir La misión Que Dios Le encomienda Para servir Servirle al Señor En el plan De salvación Y que grande Es esta misión Nada más Y nada menos Que ser El custodio De María El Padre Putativo De Cristo Guardián De los misterios De nuestra salvación Como hemos Orado En la oración Colecta El José Quien da a Jesús La ascendencia Davídica Necesaria Para que se cumplieran Las promesas Mesiánicas Anunciadas por el Profeta Natán En la primera lectura Y toda esta misión Insisto José la realiza En silencio En escucha Y en obediencia Pero con un protagonismo Importantísimo En la historia De la salvación Como nos lo ha dicho El Papa Francisco En la Carta Apostólica Patris Corde Todos pueden encontrar En San José El hombre que pasa Desapercibido El hombre De la presencia Diaria Discreta Y oculta San José Nos recuerda Que todos los que están Aparentemente Ocultos O en segunda línea Tienen un protagonismo Sin igual En la historia De la salvación Por esto el Papa Entre los distintos Títulos Que le da José Le da El de Padre En la obediencia No podemos dudar Que José Tendría otros planes Querría para él Otra forma de vida De ahí lo que atestigua Mateo En el Evangelio Que hemos escuchado Que decidió repudiar A María en secreto Pero en la apertura De su corazón A la voz de Dios Y en la obediencia Que caracteriza Su camino de santidad Hará lo que Dios Le pide Lo hará en aquel momento Tomando a María Como esposa Y asumiendo El cuidado Del niño Jesús Pero lo hará Cada vez Que el Señor Se lo pide Yendo a Egipto Regresando a Palestina Buscando a Jesús Cuando se queda En el templo De Jerusalén En fin Cumpliendo Su misión De ser custodio Fiel Del Señor En este mundo La vida De San José Dice muchísimo A nuestro caminar Como cristianos En los distintos Acontecimientos Que hoy estamos Celebrando Esta fiesta Patronal Dentro Del centenario De nuestra Arquidiócesis De la provincia Eclesiástica El inicio Del año De la familia Y todo esto En el contexto Del año Santo Dedicado A San José Como iglesia Que peregrina Bajo el patronal De San José Debemos Recordar Lo que nos decía El Papa Francisco Ya en la última parte De Patris Corde Su vida La de San José Y la de todos los santos Es prueba Concreta De que es posible Vivir el Evangelio Por eso hermanos La auténtica Celebración De los santos Y por tanto Esta celebración De San José Conlleva Además de la veneración La imitación En consecuencia El compromiso De esta fiesta Está en vivir Como San José Esperando Contra toda esperanza Porque aún En medio De las oscuridades De las situaciones Difíciles De los momentos De los momentos Dolorosos Como los que hemos Vivido En este último año Y que aún Seguimos viviendo El llamado Es a escuchar Y a obedecer A Dios El llamado Es a hacer Su voluntad Y ser colaboradores Con toda nuestra vida En esta historia Que en las manos Las manos del Señor Sigue siendo Sigue siendo historia De salvación El Señor Sigue confiando En cada uno De nosotros Para que como José Seamos custodios Del hermano Y cuidemos En especial En especial Del más vulnerable Como lo hizo José con María Y con el niño Jesús Que cuidemos Del pobre Del enfermo Del adulto mayor Del habitante De calle Del no nacido Y esto hermanos No necesita De muchas palabras Sino Del compromiso Serio De cada uno De nosotros Que nos decimos Cristianos Esta es la prueba Que el mundo De hoy Necesita Ya que en medio De tantas De tantos momentos De dificultad El amor La solidaridad La cercanía Y la misericordia Serán los elementos Con los cuales Nuestra iglesia Que está celebrando Este centenario Dará un testimonio Creíble Y será luz En medio De las oscuridades Del mundo En esta celebración De San José Hermanos Inicia también Un año Dedicado a la familia El año De la familia Amor y Letizia Lo ha llamado El Papa Francisco Y no es casualidad Que en el recorrido Del año De San José El Santo Padre Convocara A este año especial Para orar Por las familias Y digo Que no es casualidad Porque En este camino De imitación Al que nos invita A la celebración De San José Él Es ejemplo A seguir En la vivencia Del amor familiar Él es ejemplo Del Padre Que cuida Del Padre Que ama Del Padre Que brinda Cariño Y ternura En resumen Es ejemplo Del Padre Que es reflejo Del Padre Eterno Aquel Que tiene Como esencia El amor En una sociedad Hermanos Con familias En la que Esta figura De Padre Muchas veces Es inexistente No dudo Que el Papa Francisco Ha querido Que se exalte La figura De San José Como ese Padre Que cuida Que ama Y que protege A la familia Para que Imitándolo Al Patriarca San José Los padres De familia Colaboren En la construcción Y constitución De las familias Para que Estas crezcan Cada vez más En amor Ternura Solidaridad Comprensión Diálogo Y sean fermento En la Iglesia Y en la sociedad Que con la gracia Del Señor Y la intercesión De San José Todos Los que Nos unimos En esta celebración Y todos Los bautizados Como lo ha pedido El Papa Francisco Al finalizar La carta apostólica Patris Corde Podamos alcanzar La gracia De las gracias Que es nuestra Conversión Y así Buscando Continuamente La santidad Ser colaboradores En esta historia De salvación Que nos conduce A gozar De la Pascua Eterna Así sea De la Pascua De la Pascua En la mente Gozosos Profesamos nuestra fe Diciendo Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pirato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir A juzgar A vivos Y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Con la misma fe De San José Y por su intercesión Presentemos a Dios Nuestras peticiones Y respondemos Señor que seamos fieles A ti como San José Señor que seamos fieles A ti como San José Señor Dios Tú que elegiste A San José Para que fuera El custodio Del Redentor Haz que la iglesia De tu hijo Extendida por toda la tierra Experimente Por la intercesión De San José Tu providencia paternal En medio De los peligros Y tribulaciones De la vida Roguemos al Señor Señor que seamos fieles A ti como San José Señor Dios Que desde los albores De nuestra vida De iglesia Tu providencia Quiso Que naciéramos Y que siéramos Bajo el patrocinio De San José Haz que Imitando su amor A Jesús Y a María Nuestra arquidiócesis Progrese En santidad Fidelidad Y gracia Roguemos al Señor Señor que seamos fieles A ti como San José Señor Dios Tú que concediste A San José Un corazón de Padre Para que amara A tu hijo Jesús Y a su esposa La iglesia Concédele A nuestros obispos Presbíteros Diáconos Religiosos Religiosas Y seminaristas Ese mismo corazón De Padre Para que amen Entrañablemente A todos los fieles Que peregrinan En nuestra arquidiócesis Roguemos al Señor Señor que seamos fieles A ti como San José Señor Dios Tú que concediste A San José Una fe inmensa Para saber Escuchar tu palabra Y obedecerla Con prontitud Haz que Los gobernantes De nuestro país Siguiendo el ejemplo Del Patrono De la República Escuchen Atentamente Tu palabra Y movidos Por la fe En tus promesas Guíen A nuestra nación Por los caminos De la paz De la justicia Y de la vida Verdadera Roguemos al Señor Señor que seamos Fieles a ti Como San José Señor Dios Tú que quisiste Que tu hijo Jesucristo Naciera Y creciera En el hogar De María Y José Haz que nuestras Familias Teniendo a Jesús Como centro Vivan Y testimonien A todos Las virtudes De la familia De Nazaret Descubriendo Así la belleza De la institución Matrimonial Y familiar Roguemos Al Señor Que seamos Fieles a ti Como San José Señor Dios Que ante el peligro Que amenazaba La vida Del niño Jesús Le diste a José La valentía Y la fortaleza Para defenderlo Con su propia vida No permitas Que en nuestra Amada Costa Rica Se implante jamás La cultura De la muerte Haz que nosotros Como José Estemos atentos Siempre Para escuchar Con la fortaleza De la fe Todo aquello Que es contrario Al evangelio De la vida Roguemos Al Señor A ti Como San José Señor Dios Que diste a San José La gracia De ser El servidor Bueno Y fiel Te rogamos Por todos Nuestros hermanos Difuntos Para que con San José Entren a compartir De tu gozo eterno Roguemos al Señor Que seamos fieles A ti Como San José Dios Padre bueno Que encomendaste A San José El cuidado De Jesús Y María Haz que siga cuidando De tu familia En la tierra Para que lleguemos A heredar Tus promesas Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Como San José Ofrendó su vida A Dios Ahora nosotros Con la simpleza De los dones Del pan Y el vino Ofrezcamos también Nuestras vidas Al Señor Para que se haga En nosotros Su voluntad De los dones De los dones De los dones Por los niños Que empiezan la vida Por los hombres Sin techo Ni hogar Por los pueblos Que sufren La guerra Que ofrecemos El vino Y el pan Son ofrendas De amor El pan Y vino Serán Después Tu cuerpo Y sangre Señor Por los hombres Que viven Unidos Por los hombres Que buscan La paz Por los pueblos Que no te conocen Te ofrecemos El vino Y el pan Pan y vino Sobre el altar Son ofrendas De amor Pan y vino Serán Después Tu cuerpo Y sangre Señor Por aquellos A quienes Queremos Por nosotros Por nosotros Y nuestra Amistad Por los Vivos Y por los Que juntos Te ofrecemos El vino Y el pan Pan y vino Sobre el altar Son ofrendas Son ofrendas De amor Son ofrendas Tan y vino Serán Después Tu cuerpo Y sangre Señor Tan y vino Sobre el altar Son ofrendas De amor De amor Pan y vino Serán Después Tu cuerpo Y sangre Señor Señor Ese Pan y vino Señor Se Transformará En Tu Cuerpo Y sangre Señor En nuestro banca Este Padre Divino Señor Se transformará En tu cuerpo y sangre Señor En nuestro banca Gracias al sol y al labrador En el altar florece hoy Las espinas los nacimos Que presentamos a Dios Este Padre Divino Señor Se transformará En tu cuerpo y sangre Señor En nuestro banca Este Padre Divino Señor Se transformará En tu cuerpo y sangre Señor En nuestro banca Lo que sembré con mi dolor Lo que pedí en mi oración Hoy son frutos, son ofrendas Que presentamos a Dios Este Padre Divino Señor Se transformará En tu cuerpo y sangre Señor En nuestro banca Este Padre Divino Señor Se transformará En tu cuerpo y sangre Señor En nuestro banca En el momento de ofrecer el sacrificio De toda la iglesia Oremos a Dios Padre Todopoderoso El Señor Te rogamos Señor Que así como San José Sirvió con amorosa entrega A tu Unigénito Nacido de la Virgen María Así también nosotros Con un corazón limpio Merezcamos servirte En tu altar Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor Nuestro Dios En verdad es justo y necesario Nuestro deber y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Y alabar Bendecir y proclamar Tu gloria En la solemnidad De San José Porque él es el hombre justo Que diste por esposo A la Virgen Madre de Dios El fiel y prudente servidor A quien constituiste Jefe de tu familia Para que Haciendo las veces de Padre Cuidara a tu Unigénito Concebido por obra Del Espíritu Santo Jesucristo Señor Nuestro Por él Los ángeles Y los arcángeles Y todos los coros celestiales Celebran tu gloria Unidos en común alegría Permítenos asociarnos A sus voces Cantando humildemente Tu alabanza Santo, Santo Santo es el Señor Oh, sana en las alturas Bendito es el que viene En nombre del Señor En unión con el coro De tus ángeles en el cielo Te alaba el coro de tu iglesia en la tierra Usará en las alturas Plenito es el que viene En nombre del Señor Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas sus criaturas Ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor Un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso Por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti De manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios Porque el mismo la noche en que iba a ser entregado Tomó pan Y dando gracias te bendijo Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque este es el pan Este es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias te bendijo Y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será entregada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto En conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo De su admirable resurrección y ascensión al cielo Mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos en esta acción de gracias El sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia Y reconocen ella la víctima Por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad Para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo Y llenos de su Espíritu Santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo y un solo espíritu Que él nos transforme en ofrenda permanente Para que gocemos de tu heredad Junto con tus elegidos Con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles y los mártires Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos en obtener siempre tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima de reconciliación Traiga la paz y la salvación al mundo entero Confirma en la fe y en la caridad A tu iglesia peregrina en la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro arzobispo José Rafael A mi indigno siervo tuyo Al orden episcopal A los presbíteros y diáconos Y a todo el pueblo redimido por ti Atiende los deseos y súplicas De esta familia Que has congregado en tu presencia Reúne en torno a ti Padre misericordioso A todos tus hijos dispersos por el mundo A nuestros hermanos difuntos Y a cuantos murieron en tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos De la plenitud eterna de tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes al mundo Todos los bienes Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Plenamente gozosos De sabernos peregrinos Hacia la presencia de Dios nuestro Padre Decimos con muchísima esperanza Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tu queridos y reinas Por los siglos de los siglos Que la paz del Señor Este siempre con todos ustedes Como hijos de Dios Intercambien fraternalmente Un signo de paz La paz Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a participar en la Cena del Señor. Comunión espiritual A tus pies me postro, oh Jesús mío, y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito, que se hunde en la nada ante tu santa presencia. Te adoro en el sacramento de tu amor, la inefable Eucaristía, y deseo recibirte en la pobre morada que te ofrece mi alma. Esperando la dicha de la comunión sacramental, quiero poseerte en espíritu. Ven a mí, puesto que yo vengo a ti, oh mi Jesús, y que tu amor inflame todo mi ser en la vida y en la muerte. Creo en ti, espero en ti, te amo. Amén. La compañía que tuvo con Jesús en su hogar de Nazaret. Y mis hermanos, en este momento, tenemos la oportunidad de sentirlo así de cerca. Recibámoslo en nuestras vidas. El gusto florecerá como la palma primavera, y se multiplicará como cedro del Líbano. El gusto florecerá como la palma primavera, y se multiplicará como cedro del Líbano. El gusto florecerá como la palma primavera, y se multiplicará como cedro del Líbano. El gusto florecerá como la palma primavera, y se multiplicará como cedro del Líbano. Y se multiplicará como cedro del Líbano. Con mis obras excelsas, Señor, es profundo tu eterno pensar. El que es necio no ve tu poder, y el que peca ignora tu amor, aunque abunden las obras del mar, y cual hierba nazca el pecador, a la ruina sus obras se irán. El gusto florecerá como la palma primavera, y se multiplicará como cedro del Líbano. El gusto florecerá como la palma primavera, y se multiplicará como cedro del Líbano. El gusto florecerá como la palma primavera, y se multiplicará como cedro del Líbano. El gusto florecerá como la palma primavera, y se multiplicará como cedro del Líbano. El gusto florecerá como la palma primavera, y se multiplicará como cedro del Líbano. El gusto florecerá como cedro del Líbano. El gusto florecerá como cedro del Líbano. El gusto florecerá como cedro del Líbano. Permaneced en mi amor, si guardáis mis palabras, y como hermanos los amáis, compartiréis con alegría el don de la fraternidad, si os ponéis en camino, sirviendo siempre a la verdad, si os ponéis en abundancia, mi amor se manifestará, como el Padre mi amor, el Padre mi amor, si os he amado, permanece de mi amor, permanece de mi amor, no veréis amor tan grande, como ayer que os mostré, yo doy la vida por vosotros, amad como yo os amé, si hacéis lo que yo os mando, y os queréis el corazón, compartiréis mi pleno gozo, de amar como Él me amó, como el Padre mi amor, como el Padre mi amor, yo os he amado, permanece de mi amor, permanece de mi amor, permanece de mi amor. Señor, protege siempre a esta familia tuya, que alimentada con el sacramento del altar, se alegra hoy, al celebrar la solemnidad de San José, y conserva en ella los dones, que con tanta bondad le concedes, por Jesucristo nuestro Señor. Nos sentamos un momento, por favor. El Papa Francisco, como hemos escuchado también en la homilía, ha convocado al año de la familia, que comienza el día de hoy, y concluirá el 26 de junio del 2022, con el Encuentro Mundial de las Familias en Roma. Y hoy se celebra el quinto aniversario de la exhortación apostólica Amores Leticia. Esta familia presenta este tríptico de la Sagrada Familia, precisamente, manifestando el ideal que nos propone el Papa Francisco. Haced experimentar que el Evangelio de la familia es alegría que llena el corazón y la vida entera. El excelentísimo señor Obispo Monseñor José Manuel García. Presidenta Herrera, Presidenta de la Conferencia Episcopal, comparte con nosotros el mensaje, de parte de los señores obispos, a todas las familias, en ocasión del inicio de este año. A nombre de todos los hermanos obispos de la Conferencia Episcopal, de los que aquí hemos estado y hemos podido participar de esta solemne celebración, y de los que no, por distintas razones, queremos saludar al Arquidiócesis de San José en esta ocasión, en la feliz solemnidad de su Santo Patrono, el glorioso Patearca San José, a nuestro hermano Monseñor José Rafael, arzobispo metropolitano, quien celebra también hoy su enomástico, a Monseñor Daniel Francisco, obispo auxiliar a todo el presbiterio, y a todos los fieles de esta Iglesia metropolitana. Siempre en comunión con cada uno de ustedes, y en esta Iglesia particular local de Costa Rica, que en este año ha cumplido sus 100 años como provincia eclesiástica, teniendo como patrono a San José, en primer lugar, damos gracias por esta celebración, y también compartirles que con esta ocasión, con este motivo de la fiesta de San José, la conferencia episcopal, ha querido compartir también un mensaje con todo el país, con toda la provincia eclesiástica, destacando el modelo de San José, como modelo de padre, y como protector de la familia. Que él nos siga guiando y animando en este camino, haciendo nuestro FIAT, como la Santísima Virgen María, respondiendo al proyecto amoroso del Padre, asumiendo cada uno de nosotros la vocación, y el llamado que hemos recibido de Dios, y cumpliéndolo con alegría, con fidelidad y generosidad de corazón, como lo hizo el Señor. Muchas felicidades y bendiciones para esta querida Iglesia de San José. Con corazón de padre, así José amó a Jesús, a quien los cuatro evangelistas llaman el hijo de José, acompañemos con gozo al Señor Arzobispo, en este acto en que veneramos a nuestro santo Patrón. ¡Gracias! 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 y seguir la voz de Dios. Nos unimos todos a esta plegaria y decimos, Salve custodio del Redentor y Esposo de la Virgen María, a ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza contigo, Cristo se formó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también con nosotros y guíanos en el camino de la vida, concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndonos de todo mal. Amén. Glorioso Patriarca San José, patrono de nuestra Arquidiócesis, ruega por nosotros. Salve? Gracias. 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 Así es que agradezco a la Municipalidad esta especial manifestación de afecto hacia el Santo Patrono. Y quiero destacar también el hecho de que esta familia fuera portadora de este tríptico es una expresión, es un signo de que en la familia es donde nosotros debemos día a día edificar también nuestra sociedad. En este año de la familia, imploramos la especial protección de San José para que nuestras familias se sigan constituyendo en ese baluarte en la transmisión de valores fundamentales humanos y cristianos. La familia no pasa de moda. La intercesión de San José nos ha ayudado a todos para que sigamos adelante con la propuesta del Evangelio de la familia y el Evangelio de la vida, sabiendo que de esa forma atendemos al llamado que el Señor continuamente nos hace a ser testigos creíbles de su amor en medio del mundo. Así es que nosotros todos constituyamos en forjadores, en aquellos que proclaman con valentía y con gozo ese Evangelio de la familia. Y ustedes, bueno, ahí estaban quienes vinieron, los abuelos, los papás jóvenes, todos sus hijos. Vean que es un signo importantísimo hoy cuando hay así como tanta oposición a que se acoger la vida dentro del matrimonio, pues estos son los hijos de este matrimonio. Y eso es lo que quiero también destacar, decir, no fue que los pidieron por ahí prestados y se los trajeron, no. Son hijos de este matrimonio. Así es que es así como hemos querido también destacar la presencia real de una familia, invocar al Patriarca San José, protector de la familia, y seguir proclamando la propuesta que el Señor nos hace acerca de la familia y que debemos sin duda alguna atender hoy y siempre. Que el Señor bendiga a nuestras familias, que el Señor proteja a todas nuestras familias, y que no sintamos temor de ninguna manera en seguir proclamando el Evangelio de la familia y de la vida. De nuevo, mi gratitud a los hermanos obispos, a los sacerdotes, a todos, y que San José, patrono de nuestra iglesia, patrono de nuestra capital, y qué bonito que hoy fuera el Día del Padre, ¿verdad? También acá en nuestro país. Pero invocamos al San José para que siga siendo ejemplo de inspiración para todos los papás en nuestras familias, ahí presentes, dando amor, dando protección, y dando esa guía que tanta falta hace hoy en algunos hogares. El Señor esté con ustedes. Con nuestro Señor. Que Dios nuestro Padre, que nos ha congregado para celebrar hoy la solemnidad de San José, patrono de nuestra arquidiócesis, los bendiga, los proteja, y los confirme en su paz. Amén. Que Cristo el Señor, que ha manifestado en San José la fuerza renovadora del misterio pascual, los haga auténticos testigos de su Evangelio. Amén. Que el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo, que en San José, nos ha ofrecido un ejemplo de caridad evangélica, les conceda la gracia de acrecentar en la iglesia la verdadera comunión de fe y de amor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe hoy y siempre. Me olvidaba un detallito. Y es que hoy también estamos, bueno, de aniversario con nuestro canal de televisión. Seis años, así es que yo creo que es importante que les dirija de nuevo la invitación. Pidan a sus cableras que nos incorporen ahí como canal para seguir llegando a muchas más personas. Y hace dos años que iniciamos el proceso de canonización, beatificación, canonización de la niña Marisa. Así es que sigamos orando también por ese motivo. La alegría del Señor es nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. ¡Gracias a Dios! ¡Gracias! 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 Y la justicia rueda por nosotros, San José. ¡Gracias! En tu silencio encontramos el impulso para rezar, de tu fidelidad tomamos el riesgo para amar. En el mundo herido por hambre y división, con el pueblo que busca esperanza y unión. ¿Dónde puso? Entremos en tu silencio, sirvamos tu ejemplo.